Era la siguiente pregunta, pero creo que la vuelvo a hacer. Este sería uno de los resultados más interesantes. Sí, la creación de la red social. Sí, la creación de la red social. Y la, de nuevo, pero el proceso es ese, la creación. Creo que siempre será mejor la creación de propuestas que la inserción en cosas dadas. Yo creo que sí, y que eso lo podemos hacer, sobre todo a partir de las prácticas no burocratizadas. O en proceso de burocratización. Y si puedo hacer alguna referencia a cosas que ya conocéis, la experiencia de Xavi Camino con los skaters y de acompañamiento del proceso de asociación y de federación, que no sé si finalmente es así, yo creo que es genial. O el proceso de asociación de ecuatorianos, el tema del ecuavole y el seguimiento, el acompañamiento en ese proceso. Y yo creo que todo eso es genial. O, por ejemplo, el caso de jugadores de street basket, del parque de la España industrial, que finalmente se asocian, se crean como club y entran en la competición. El proceso en el que ellos llevan a cabo toda esa labor es más rico que si hubieran cogido a estos jugadores y los hubieran insertado en un club lladado.